Bienvenidos chavales y caramelo y estamos en Rainbow Six Age Estamos aquí, ahí va, ahí va, tranquilo mijo, estamos aquí en Rainbow Six Age Estamos con Pablete Y en fin, vamos a ver que podemos hacer Vamos perdiendo 0-1, estaba bastante distraído, el Pablote ha vuelto a morir Un segundo antes, tío Me ha dado suerte Ha sido más suerte, eh Me ha visto subir Vale, pues bueno, a ver que tal, que podemos hacer en esta partida A ver si sale algo curiosote Vale Está bien de la cosilla, gente Es que nada, que veo que la comentario de un topolla En Twitter, tío, que te cagas No, 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 o sea De sentido, tío No, es una, esto sin más Qué bueno No me lo creo, tío, nada, qué pena Es una pena, porque verás como él me ve todo la cabeza, o sea, me ve todo entero Y yo le doy la, 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 la frentecilla Vale, hemos hecho una pequeña pausita, bueno, más que nada porque me ha matado, la verdad Y estaba ahí haciendo unas cosillas por Twitter Es que, nada, o sea, tal cual, ¿vale? Ha sido un comentario de alguien que sin más Me ha llegado al, eso, al Twitter y tal De, acabo de ver El señor de los anillos Y, uff, el 90% Son hombres y blancos Eh, no sé, creo que se cuesta, tío Y solo, las mujeres Solo acuden al auxilio Cuando están en pico, no sé, que dice Uff, en plan, digo, que basura de gente, tío Que, ah, basura de gente Te lo digo, estoy totalmente a favor de la igualdad En todos los sentidos, pero ese tipo de Conterías, tío, de querer ser Superior y que todo sea Por quedar bien, ah, ridículo, es muy ridículo Algo que puede conmigo, la verdad Mira, que nunca hablo de esos temas Porque me parece tan ridículo Tal cual, en plan, tío Estoy totalmente a favor Tanto de hombres como de mujeres Tanto de una cosa u otra Como de tal Pero que ya intentéis imponer Esa tontería, tío Señor de los anillos De hace 20 años Me vas a decir que eran todos Hombres y blancos Es que, ah, que ridículo Hago una pequeña pausa, ¿vale? Para que veáis todo esto en profundidad Porque es bastante ridículo Si os digo la verdad Si no queréis ver esto No os importe y tal Pues bueno, os pondré a la misma pantalla En el minuto en el que vuelve a seguir el vídeo Pero bueno, estaba esta mañana Respondiendo mensajes tal y cual Y veo esto Me dice Me dio por volver a ver Las películas de Sordos Anillos Y no pude con la testosterona Perdón, con la sobredosis de testosterona El 90% de los personajes Son hombres blancos Y las mujeres solo aparecen Cuando el héroe está en peligro Para susurrar el oído Tú puedes En plan Y dice al tía Oh, como diciendo ¿Qué dices, tío? Le han respondido literalmente Porque luego dice Que ha recibido muchos insultos Que no sé qué No sé cuánto Literalmente He visto todos los comentarios Y hay muy pocos insultos Y la gran mayoría son argumentos Tal cual, ¿eh? Tal cual Aquí lo he dicho Empieza a decir mucho insulto Y poca sustancia En plan, tío, literalmente Le han recontestado con mil cosas Por ejemplo, dice Eres muy tonta Pero mucho Tal cual, ¿eh? O sea, literalmente Que esta obra fuera escrita Hace 50 años Fuera basada O mejor dicho Fuera basada de la novela A... Al nivel gráfico Es decir, a una película Hace 20 Y en ella ya incluyeran A una mujer Tan, tan importante Que fue capaz De acabar con el rey brujo Diciendo esta frase Tan puto mítica Que todos recordamos Con eso de Ningún hombre puede matarme Muere ahora Le dice Yo no soy un hombre Y lo mata En plan Un personaje Que literalmente Al rey brujo ¿Vale? Que no pudo matar nadie Y viene ella ¿Vale? Que lleva siendo una heroína Prácticamente desde el principio Desde la que conocimos Las dos torres Diciendo Tío, quiero luchar O sea, da igual lo que sea Tal cual O sea, una protesta Desde el minuto cero En un tiempo En el que todo esto estaba Bueno, ni se conocía Ni por así decirlo Porque esto Tienes en cuenta Que Desiertos Anillos Tiene 20 años ¿Vale? La novela que fue escrita hace 50 Si os ponéis en ver A los comentarios Es puto ridículo ¿Vale? Que dicen Me dígate Es que es muy ridículo Durante la tercera edad Es Galadriel La dama de Lorien Súmale a Eowen Que mató al rey brujo Y ya tenéis dos leyendas Durante la tercera edad En la primera edad Existió Lucien Que durmió a Morgoth Con su canto Melian Que construyó un muro impenetrable Que rodeaba a Doriath Es ridículo O sea, que se ponga a decir Tonterías En plan, encima de esto Porque Te digo Soy muy fan de Solos Anillos ¿Vale? Y en plan Si hubieran dicho algo malo Pero que tuvieran razón Pues bueno Lo hubiera aceptado Sin problema Pero cuando dicen algo Es una puta tontería Pues en plan Tío ¿Qué dices? Y tal cual Es esto en plan Sí, sí, ya te vimos Es tal cual O sea, es el meme ¿Vale? En plan Dice Creo que en lugar de ver la peli Debería usted leer las obras Sencillamente no sabe De lo que está hablando La fuerza y el protagonismo femenino En las obras de Tolkien Son indiscutibles Y hasta sorprenden Si tomamos en cuenta El momento en el que se escribieron Tal cual O sea, que tienen ¿Cuántos? ¿50 años estas obras? Es ridículo Y claro, la gente se ha vuelto Ya muy en modo inónico ¿Vale? Dice Súper injusto Dice ¿Sabes en qué otra película No aparecen mujeres? Dice En Cars En plan Tío Es ridículo Aún así sí que aparecen ahí ¿Vale? De hecho el Porche Sí que es una mujer O eso creo Sí, es una mujer Sally De hecho No sé Sally Creo que se llamaba Es muy ridículo Si os ponéis a ver los comentarios Son todos en plan Tío ¿Qué haces? Además le ponen muchas Imágenes de justo Esta escena En plan Tío Ningún hombre ha podido Con él Con el rey brujo Y viene ella ¿Vale? Que viene desde el primer momento No sé Es tan ridículo Tío What the fuck No sé Es muy ridículo Lo digo de verdad Pero bueno Lo siento mucho Y seguimos con el vídeo Literalmente O sea Hace 20 años Hace un mensaje Súper feminista en ese sentido Y súper bueno Y súper bonito Y sin venir a cuentos O sea Súper bueno En ese sentido Sin que quede forzado Que es eso de Está peleando contra el rey brujo De Agmar Y le dice Dice idiota Dice eres un idiota Dice ningún hombre puede matarme Y le contesta a ella Y dice yo no soy un hombre ¿Sabéis? Lo matas En plan tío Es súper bien Está súper Adecuado Es ridículo tío Es muy ridículo Muy ridículo como dice No es que solo son hombres Es ridículo tío No he sentido Ninguno tío Le he dicho Soy el primero que defiende Las causas justas Pero es que Se me parece ridículo Si me he dicho De otra película Pues todavía Tengo Ah que soy eco What the fuck Van a abrirme por atrás Hostia el camuflaje Si yo iba sin verlo Solo lo uso yo Si Si Están plantando detrás del camino Esta es la furgoneta Maldita Píta Te caigo igual Gual Está pisado Difícil Fui I can't cover you Nice Lleva mucho tiempo Echema 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 de la que fuese el personaje si eres Japón como en este caso pero ponían la bandera de Japón si por ejemplo el capitado y que había ir a ponerle eso la de Brasil bueno todo eso me da mucha rabia ese tipo te lo digo en serio, o sea, defiendo la causa justa, la igualdad pero el quejarte por quejar es ridículo, una película de hace 20 años que encima no es nada machista en ese sentido ni nada racista, porque encima claro va a entender que es una película machista y racista tal cual en plan tío, que me estás contando o sea, si una de las escenas más épicas es cuando en este caso ¿cómo se llama tío? ahí voy a coger el personaje, un segundillo Sofía Eowyn creo que sí es Eowyn, creo que sí que era ella empieza a luchar contra el rey brujo que es uno de los personajes más malvados, más malos montado en su nazgul, y le dice idiota, dice ningún hombre puede matarme y se quita ya el casco y lo mata, en plan dice yo no soy ningún hombre, o sea, yo no soy un hombre en plan, what the fuck no sé, tío, no sé, no sé otras películas pues todavía, pero si otras anillos venga, no me jodas tío what the fuck igual que, yo qué sé mira, he visto películas en las que no tienen ningún sentido como incluyen algo solo porque para que quedas bien con el público en plan tío, es que suena súper forzado muertes la verdad muertes a mí esos temas me uf, me indigna mucho porque es ridículo, vale en plan, no tiene sentido vemos una persona que no ha visto en su vida de suerte de anillos le habrán dicho no sé qué y yo ya, uy, qué machista son todos, es que ya si ves una película con esa perspectiva de decir a ver cuántos hombres blancos hay a ver cuántos no sé cuántos en plan tío, es ridículo la verdad una película se ve para disfrutar no para buscarle a los típicos además no tiene sentido ninguno pero bueno arriba están creo no sé eh, ¿tú eres Ash? no no, soy Glass ¿Glass? sí, sí ¿qué hace usted con Glass? en pasillo se va para conector vale, la Ash está droneando vamos a ver qué es lo que hace exactamente bueno hay otro conector vale, voy con Ash voy a tirar uno me voy a plantar fuck, hay un puto de eso ¿no sé yo? ¿es que es que es que? vale, te encasco en un ojito no, el Moze no, me ha visto eh, la ventana doble el Moze debajo justo no, me lo creo what the fuck el prefire no entiendo ¿cómo te has escuchado? he escuchado no sé a ver ¿me ha visto el arma? igual es muy larga el arma y me ha visto no, no no, empecé a hacer prefire porque sí madre mía sin sentido ¿qué es que lo ando? no sé sí, sí, sí no tiene sentido me ha aparecido ah, si ibas agachado en serio no, me iba a gastar sin hacer ruido y además sin hacer ruido desde abajo que puede haber daimeado puede ser ha tenido mucha potra también te digo pero bueno lo he dicho he visto películas en las que es eso en plan meten cosas sin sentido que no vienen ni a cuento y es en plan te quedas como mirando al lado en plan ¿qué es esto? ¿qué ha pasado? en plan ¿qué momento ha pasado esto? ¿la cual, eh? porque lo meten tan así a la fuerza, tío que no tiene ningún sentido es ridículo la verdad mira, que no me se lo meten en este tema porque son polémicos tal cual o sea, son polémicos porque hay gente muy extrema y cuando digo muy extrema es que si no compartes su opinión eres todo lo contrario y eres necesitas la muerte te mereces la muerte ¿a cual es así, eh? en ambos lados ¿vale? es así YouTube y Twitter es así no, YouTube y Twitter no la gente es así la gente es absurda la gente en persona que es en plan tío what the fuck en plan tú piensas en una cosa yo pienso en otra pero no por eso nos tenemos que llevar a matar ¿sabes? en plan, no porque tú pienses tío mira, si tú votas a Vox o votas a no sé qué pues muy bien yo voto a tal ¿y qué pasa? no podemos ser ¿sabes? es ridículo no tiene sentido ¿qué tú votas esto? bueno, pues es tu opinión tú sabrás por qué has decidido votar a eso que me parezca vino mal eso ya es cosa mía pero no soy yo quien para decirte o merecerte o de hacerte saber ¿sabes? no tiene sentido o sea, cada uno es libre de pensar lo que quiera ahora, mientras tu opinión no se meta con la no sé, no interfiera en la vida de otros ¿sabes? porque es asunto y ya cuando se mete con películas en este sentido lo que sea pero bueno no pasa nada es que me indigna eso es tonterías, tío porque el hecho de querer acceder a X posiciones de trabajo solo por ser tal en plan, tío pues no pues si quiere igualdad pues va a tener pero en todos los sentidos ¿sabes? yo voy a ir por atrás lo más seguro vale he tocado ya conmigo el lastretero fuck, sorry no problema yo no estaba en el hotel no sabía cómo haces algún daño a mí sí es ridículo buena tengo a Bill también hay dos personas atrás uno con vosotros ¿habéis abierto a la gente? sí, he abierto todo el mío a ver no sé no me lo creo upstairs en yellow le he pegado sí qué pena, tío estaba arriba es que era arriba, ¿vale? era el yaquero yo creo que aquí los de la derecha no me ven vamos diría que no, ¿eh? no te ve no, no te ve no te ve de hecho te cuento de derecha, ¿vale? vale vale, la BN tiene uno ay, qué mala suerte qué pin tiene tiene buen pin, tío entonces ha reaccionado muy tarde si la gas se le ve las pernitas por ahí vale, no la ha muerto ¿es que era uno? ¿coche? buena, muy buena muy bien, hombre claro que sí claro que sí muy bien qué buena estaba un toque, tío que era lo peor sí, sí, sí de hecho le he dicho en plan, sorry en plan, lo siento me dice no, no te preocupes dice, de hecho me has dado estando en la escalera que no me has dicho dice, estando súper lejos dice, no sé ni cómo me has dado, la verdad porque ha sido con el fuce en sí, ¿sabes? con la habilidad Ridiculous bueno, ya sabéis que esto es como un poco una ruleta rusa la verdad el tema de los fustes y tal vale, tienen Bandi Valkyria, Doc vale, fuerte tira el móvil ahí a tope wow, creo que esa skin la de los socorristas de Valkyria es de las peores que hay, ¿eh? en el juego ¿cuál de la naranja esa? sí, la naranja amarilla tío, es muy mala madre mía esa también la tía si, si, si es muy mala bueno, de él no me acuerdo ah, pero no es la misma porque de Jäger es de guardacostas y esta es de socorrista creo que es o o no lo sé o igual si no lo sé no, el Jäger sí es de guardacostas lleva un si, el peto el peto naranja así pero la de ella ahora mismo no caigo hace mucho que no la veo de cerca vaya vamos, se va la Kattu ahí va hasta luego alivana tú puedes arruinar 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 ¿sabes? los estos, Caramel tienes que llevar cuidado vale, ya se los han cargado ya se los han cargado ya se los han cargado hay cuatro te miro a par el día te hicimos uno te hicimos uno en piano ¿y eso? ¿sabes? bueno vale, te miro tu voz vale, nada tu voz nada detrás de furgoneta empieza a tirar empieza a tirar fuces en cocina en cocina en cocina en furgoneta no te vas a ir a nadie ah, vale, al sol en cocina te llevas al caer no le doy están dos en TV están dos en TV no me deja darle no lo he puesto por favor uno injured corto vale tengo uno arriba conmigo parece el otro está en TV otra vez pero este tío va casi un prefire eso no sé además se ve que había el bait perfecto ay, me he visto mucho antes el que es lo peor what the fuck con hielo te subo buenísimo buena, Pablo la cadencia de esto, chaval Dios es exagerado no, tiene mucha cadencia muy buena no, pero ha sido random pero ha sido un buen prefire ¿sabes? porque realmente no me ha disparado a mí directamente ¿sabes? ya, ya sí sino que me ha disparado en plan como como hago yo muchas veces empiezo como una andalada ¿sabes? sí, sí joder, confuce tú me voy a salvar la vida al compañero madre mía al as así que luego lo han matado y no sé exactamente de dónde y lo he dicho sabía que me iba a tirar el C4 y que iba a hacer de baiting y me iba a aparecer por aquí era bastante obvio lo que no me esperaba es que me saliera así ¿mejoraron la cadencia al GLAF? ¿se le bajaron el daño? ¿puede ser? creo que tenía que pegarle como cuatro tiros para matar a alguien un poco de hecho cuando lo jugué hace poco en directo bueno la última vez que me jugué en directo vaya me enfrenté uno en segundo contra un ali le pegué tres tiros y en plan pues bueno pues muy bien ¿sabes? el tipo que me parece muy falso encima es un sniper ¿sabes? un sniper tarda en disparar y en recargar ¿sabes lo que te quiere decir? y que en sí hace daño es como una WP del contra aunque le des en la pierna o le des en cualquier lado lo matas ¿sabes? como francotirador real tenemos como sniper tenemos el de Kali lo demás el de Kali eso es un sniper ¿sabes lo que te quiere decir? sí, sí esto es una basura vaya sí, sí esto es algo de cartón no, pero es así es así he hecho cuando me enfrenté uno versus uno contra Levi y en el tiempo que yo le pegué tres tiros ya me reventó ¿sabes? y falló mil balas de la tía ¿qué puedes hacer contra ese tipo de cadencia? pues nada ¿sabes? menos obvio ahí se desventaja dos, así dos, así dos, así dos, así dos, así ¡oh, mama! a la tía un side 2 dos, ¿sabes? dos, así vegeht por amarilla yo le ¿sabes? Puedo armar tu dron si quieres, lo puedo. Tienes un pavo aquí arriba, tío. Tiene un eco. Tienes un enemigo. Tienes un enemigo, un enemigo. Tienes vivo, ¿verdad? No te voy a esta gente, brother. Ah, que estamos dos. Ahí va, sí, sí, sí. Vale, tienes a uno en la bomba de B, eh. ¿Estás seguro? Ey, con Héctor no tienes a nadie. Tienes uno en el spot. Me está cogiendo el ángulo. No me he recargado el arma, tío. Vale, el último... Planta, planta, planta. Está en oficina. A ver, voy a plantar a quien veo, ¿no? No me he recargado el arma, tío. No me he recargado el arma, tío. Vale, escritorio, ¿vale? Vale. Aguanta, no. Aguanta. Vale. Joder. Eh... Bomba, ¿vale? Está adentro. ¡Oh! Le he pegado un tiro. Y me ha tumbado y me ha dado el pie, brother. No, el tío este juega bien. No, la ha hecho bien el tío. Al menos contra mí. La ha liado. No tenía que haberle salido. Ha reaccionado el tío B. He tenido que dejar muy tocada, Pau. Yo no... No sé, no sé. No sé ni si era así, la verdad. Ha dicho, podría haber aguantado mucho más, pero... Fallo mío ahí. Vale, defensita. Eh... Archivos. Vale, que me he cogido antes. He ido con el Doctore. Pues... Cogen bastantes ángulos, eso es cierto. Voy a coger el... Voy a coger el Doct. Más que nada porque coge muchos ángulos largos. Se queda mucho tiempo manteniendo posiciones, etc. Vamos, Stoned, compañero. Llevas ahí un... Uf, no te marcas una dona de vinagro. Pero sí, aquí te digo. ¿El Kings and Squad? Ah, los otros. Vamos. Vamos, ni me da cuenta. Yo tampoco. ¡Vamos, viejitos! ¡Cojan sus protecciones! ¡Vamos a la guerra! Vamos a hacer de aquí para que no se metan. Y... Pues aguantar. Vamos a jugar un pelín más safe y ya está. Vale, si lo pones tú, perfecto. Veo cómo está amarilla. Te la han barrado. Y lo pongo si no ahí. Vale, hoy se me han piqué en principal. No lo sé, tío. Es que no... Como tú veas, como tú veas. A ver si se puede enchufar al pavo. Voy a esperar dos tiros. Me dijeron. Ah, por aquí no viene bien. Vale. Nice. Buena pata, mijita. Muy buena. Sí, va uno para amarilla. Eh... Repelean venta nueve, vale. Ventana doble. Fuerta de acá... ¿Ventanas se ven? Sí, ventanas dobles. Vale, están arriba actualmente. En tejado. Sí, en papel no hay un peoor. ¿No? No. Pues están abriendo la ventana. ¡Ay, guau! Pues sí. Estaban boca arriba. No puedo detectar. ¡No! Tengo otro principal holdeando. Vale. Me, me, me Si, estaba holdeando el pavo Nice, ya te mete muerto No sé que hacen todo el rato con el puto tejado, tío Tiene gente en amarillas la cabera Vale No, la cabera le ha hecho una salvada espectacular, vamos La han tirado al suelo y ido ahí como un crack La he revivido Ah, tengo que estar cargado, vale Nunca te cambiaré si el camuflaje se mora algo da No, es que se ha habido un púlpura Nunca te lo cambiará Hostias, que susto Qué susto, cómo le ha dejado pasar la cabera, tío, a ver No sé Se está pegando Ahí va Qué pena, tío Podría ayudar a la cabera, ¿eh? Sí, sí ¿Qué doy pensar? Pensaba eso, están comiendo, tío ¿Pero por qué corres? No me dicen nada Ah, Dios mío Con lo bien que le ha hecho toda la partida Y ahora la lía tan fatalmente Por lo dicho Por ello toda la cabera, tío Se ha perdido esta ronda Tan cual, ¿eh? Madre mía La cabera es que no la ha visto ni venir Qué pena, tío Qué pena Bueno, era un placer Un placer Adiós Hola y la Sofía Tope Adiós 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 Gracias por ver el video.